Bueno, total que de los cambios me acuerdo mucho de este donde le dice por eso nunca fuiste a verme En la nueva versión de la película cambiaron ese diálogo como si lo hubieran corregido Porque para mí sonaba mal, era como de por qué no dice por eso nunca fueron a verme Y ya en la nueva versión ya lo dice así, entonces es como de ah caray Punto Emilio, tengo duda de Intu y Acros ¿Cómo llegó? Bueno, una semana antes que todos ¿Y cómo llegó la araña del universo 42 al universo de miles? Lo del universo de miles literalmente lo contestan en Acros, bro La trajo este Jonathan On, que es el vato de la mancha Lo explican en la película Y lo de que Gwen llegó una semana antes, según yo todos llegaron una semana antes Porque también Peter B. Parker estuvo varios días Él vio el funeral de su Peter Parker, o sea, estuvieron tiempo ahí Entonces, pues eso, fueron transportados al día O sea, ellos cuando dicen una semana es que ya pasó una semana Según yo, desde que Miles consiguió los poderes hasta que Hasta que se encontró con Peter B. Parker y ya Entonces no es la gran ciencia Entonces bueno, cambiaron diálogos, eliminaron cosas Le metieron detalles también, por ejemplo, al Miles Morales del final Le pusieron más texturas en el... En la cara, güey Entonces, a ver, yo entiendo que... Hay veces que sí retocan películas Eso no es nuevo O sea, también no vayan a... ¡No mames, qué pedo! No, o sea, esto es muy normal Solo que aquí nunca lo habíamos visto con una película así, güey Porque por ejemplo con No Way Home No hubo cambios, güey Nos dieron la misma película cuando salió en digital Y la gente estaba esperando que mejoraran efectos visuales o además Pero acá sí la retocaron Como si no hubiesen creído que se quedaran con la versión que vimos en cines A ver, sabemos que la película tardó mucho en hacerse Y seguramente le faltaba incluso más tiempo para terminarse Y pues bueno, se sabe que hubo problemas con algunos equipos de animadores Porque de acuerdo con Cruz Contreras Que le preguntaron eso en TikTok o en Instagram, no me acuerdo Él contestó Al Chile, a mi equipo, no nos pasó nada de eso No nos explotaron ni nada O sea, también consideren que había personas de todo el mundo En diferentes lugares trabajando Y pues quizá el crunch O sea, tú no sabes Quizá era cosa de mala administración Del encargado de ese recinto específicamente O si eran decisiones de arriba No lo sé Pero les digo Se me hace muy extraño que cambiaran diálogo O sea, para el punto de hasta redoblar algunos momentos Está raro, güey O sea, normalmente eso no No pasa Y menos con una película de este tamaño O sea, igual y sabían que la gente Le iba a pausar tanto para analizarla una y otra vez Que dijeron Vámonos Por muy cruel que suene Ahora quiero que las tortugas ninja se ganen todos los premios Porque premiar a Cruz ya sería lo que le pasó a Bioware Que cuando le dieron el GOTY por un juego con Mega Crunch El estudio empezó a normalizarlo Mmm A ver, es que si ya se nos vamos No debería haber gente diciendo que Red Dead Redemption Debió ser el GOTY de 2018 Y yo recuerdo que tú dices eso Por eso Yo aplaudo que se la llevara a God of War No, 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 no A ver Es que se tiene que premiar el producto final y la calidad O sea, ya nosotros en internet Ya estaremos para Para tachar ese tipo de 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 prácticas que están muy mal Y sí, o sea, hay que buscar la manera en la que al Chile No estén ahí fregando a los animadores que les paguen Que les den sus Que les den Sus descansos Que les permitan estar con su Eso sí, güey El Crunch No es bueno Pero siento que ya por lo menos para ya hablar de premios Se tiene que hablar del producto final en este caso, güey Ojo, solo estoy hablando de premiaciones Ya con eso de separar a la obra del artista Yo siento que también depende mucho Porque A ver, también consideremos que la obra Es parte literalmente del artista O sea, está saliendo de su mente Aunque esté distorsionada Está saliendo de la mente distorsionada del artista Entonces, no Eso de que lo tenemos que separar Ahorita El Spider-Me lo de ahorita Como que eso ya no me Como que eso ya no me cuaja, güey Pero A ver, por ejemplo Con Tortugas Ninja Yo la fui a ver A mí me gustó mucho esa película La volvería a ver otra vez, güey Esa me mamó De hecho, hasta diría que el diseño de personajes Y visualmente me gusta más Que a Cross the Spider-Verse Solo que Siento que a Cross the Spider-Verse Es el motivo por el que se la va a terminar llevando Aparte de que es mucho más Multicultural Siento que experimentan más Con distintos tipos de animaciones Siento también que La historia se toma mucho más en serio Hay momentos de las Tortugas Ninja Que están muy bien llevados Los personajes están increíbles Pero La siento muy infantil, güey Obviamente, pues como son adolescentes Las Tortugas Ninja y demás Pero ha habido historias muy serias De esos vatos, güey Y esta siento que sí la rebajaron demasiado No está mal O sea, sigue siendo una buena película Pero Spider-Man no tiene eso Spider-Man a Cross the Spider-Verse Entonces No sé Yo lo veo de ese lado Que a ver No todo lo que sea Spider-Man A huevo tiene que ser La gran gloria Digo, hemos señalado los problemas De No Way Home 20 mil veces, güey Que tiene unos problemas terribles En el guión Pero No sé Yo siento que las Tortugas Ninja Visualmente Sí le está Sí le va a dar unos Tú por tú, güey Pero yo siento que En narrativa y en la historia Ahí sí ya no tanto También ahí dependerá No habrá personas que dirán A ver Es que también A Cross the Spider-Verse Es una película incompleta Que yo no creo eso Porque Eso no viene al caso Pero sí Es verdad que Quizá el arco La parte del acto final Se siente que te la recortan Así del putazo, güey Y como que la primera vez Es que la ves Es como de No mames Qué pedo, güey Yo quería saber Cómo termina, güey Ya no entendí Qué chingados, güey Eso sí Las Tortugas Ninja Es autoconclusiva Quizá eso es lo que le dé La ventaja Y también visualmente A mí me gusta más Visualmente Las Tortugas Ninja Tiene algo No sé si es porque Honestamente No he estudiado mucho Sobre la película Pero A mí me gustaba mucho Cuando yo era chico Las caricaturas De Nickelodeon Y ven que ellos Tenían un estilo Muy bizarro Para dibujar A los personajes Que habrá gente Que dirá Que se ven feos Y ya Supongo que eso Ya es cosa De cada quien A mí me encantaron Así tal cual, güey Que se vieran Algunos medio deformes Que estuvieran Desproporcionados Hace que la animación Sea muy característica Y se vea diferente Por ejemplo De Acroso De Mitchell Contra las máquinas O incluso Del gato con botas Y al mismo tiempo Me recuerda mucho A animaciones clásicas De Nickelodeon Oye Arnold La serista de los monstruos Se me olvidó Cómo se llama Los Rugrats Que ven que los personajes Eran así, güey O sea, estaban Todos raros, güey Y eso me Me hace sentir Me hace sentir Muy Nickelodeon El pedo, güey Y pues como esta película Las Tortugas Ninja Es de De esos lares Pues por eso siento Que me gusta más El diseño Pero repito O sea, siento que En historia es otra cosa Ahora Lo que sí es verdad Es que Sí, Acroso está incompleta O sea, estaba incompleta Cuando llegó a cines Pero saben Que es lo cagado Que aún así Estando incompleta Esa película Estaba muy cabrona Ya desde así, güey O sea, la retocaron Para terminar Algunas cosas Que por cuestiones de tiempo No se pudieron terminar Y qué mierda Que traten a los animadores De esa manera Real Monsters Así se llamaba Pero no sé ustedes Yo desde que la vi en cines Jamás pensé Deberían ponerle detalles En la cara Miles Morales De la Tierra 42 ¿No? Si acaso Lo único de lo que uno Se podía quejar Era del doblaje ¿No? De el Uy Esto es una señal De Gaby Mesa Y si era como de ¿Qué? Hola muchachos Hola Oigan como le hago Para olvidar Que vi Spiderman Lotus Ahorita vamos a hablar Ahorita vamos a hablar De Spiderman Lotus Ahorita vamos a hablar De Spiderman Lotus Pero bueno Retocaron cosas superficiales Y sí Porque en realidad No son cambios Así como que digas Wow O sea, por ejemplo El cambio este De Laila ¿No? Que se toma la foto Con el filtro de conejo Y en la película Original Le daba A mí me tocó La versión En la que le daba Un puñito A mí me gustaba El puñito Pero pues bueno Entiendo que la otra Quiere dar a entender Que es chista O sea Que se está borlando De Miguel Pero son cositas Realmente O sea No es como que digas O sea Porque la gente Neta está Hablando De esta versión Como si Nos estuvieran vendiendo Un corte diferente El corte de director O algo por el estilo Y este tampoco Exageren O sea Nada más Retocaron Algunas cosas Que no se pudieron Terminar Y ya O sea No 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 Sobre exaltemos Cosas Que Que Pues no O sea No exaltemos Cosas Que no Simplemente Las retocaron Superficialmente Para Que se vea Un poquito Más bonita De lo que ya Se veía Porque quizá No estaban Satisfechos Con el resultado Y Pues ya Al final No afecta Nada a la película Los cambios Si se dan cuenta O sea Hay algunas cosillas Que les digo En el doblaje Por ejemplo Esa escena De nunca Nunca Fuiste a verme Y lo cambiaron Por nunca Fueron a verme Como para también Meter a Peter En la ecuación De la conversación Y pues la neta En el En la original Si era como de Ah o sea Le vale verga a Peter Pero aquí ya no O sea Aquí ya dan a entender Que Que si en efecto También para él Es importante Que Peter No lo haya ido A visitar Entonces Son ese tipo De detallitos Que ya Si mejoran Un poquito La percepción Con el doblaje Pero hablando De las cosas Superficiales Pues tampoco Siento yo Que sean Como la gran cosa También la tierra De la La tierra Diecinueve Novecientos Noventa y nueve En donde lo decían mal Yo no sé Por qué cambiaron Ese diálogo O sea Diecinueve Novecientos Noventa y nueve Por qué lo decían Mal exactamente We digo Igual ahí me perdí De algo Pero Según yo Las tierras No tienen una forma Exacta De pronunciarse We Punto jefe Tengo una pregunta Haría un video Con Evil Emilio De Marvel Spider-Man 2 O las teorías No son lo suficientemente Locas Y no hay tantos sueños Guajiros Como se puede pensar No No hay tantos sueños Guajiros Y yo prefiero que sea así O sea yo Yo quiero que todos Lleguemos en blanco Al juego Y nos sorprendamos Con lo que nos ofrezcan Como con el primero Entonces La verdad Te soy sincero Si lo Si lo he pensado Sacar a un fan De Spider-Emilio Porque Le fue bien en vistas A sus videos Les fue muy bien En vistas Pero No quiero ser yo Parte de De la bola de nieve Que quizá después Empiece con Bueno ya vieron Que tal Persona dijo que No sé Harry se va a morir Una mamada así Wey Entonces yo no quiero Ser parte de eso Entonces yo prefiero La neta Mantener a mi audiencia Cuerda Centrada Y esperar a que salga El producto Y luego ya a partir De ahí Hablar de él Es que dice Diecinueve Novecientos Noventa y nueve Y no Ah ya Como le agregó Un nueve Y no Diecinueve Novecientos Noventa y nueve Es que dice Diecinueve Nueve mil Ah ya Ah ya Le faltaba Un nueve Ok Eso Eso si no sabía Fíjate Eso si no sabía Evil mil Para Deadpool 3 Cuando haya cosas Lo suficientemente locas Porque hubo para Doctor Strange In the Multiverse Pero Pues ya nada más O sea cuando hay algo Loco wey Porque por ejemplo Ahorita Sacan que van a Van a venir personajes Del universo de Fox Y Pues siento que tampoco Está generando el revuelo Sabes O sea también creo que Ya se apagó mucho Eso de De las teorías Como antes